Bueno, y en contraste, el río Magdalena está bajando dramáticamente el nivel. En el norte del país se vive una oleada de altas temperaturas y no llueve. En tres días el caudal del principal afluente del país ha bajado más de 30 centímetros. Continuamos con nuestro recorrido por las regiones con Bernardo Zanabria. Bernardo, ¿qué sucede a esta hora con el río? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Origenamos esta información aquí desde el río Magdalena, desde la desembocadura a unos 10 kilómetros. Pero quiero mostrarle a ustedes, televidentes, cómo ha bajado el nivel del río 38 centímetros los últimos tres días. Tan es así que podemos observar este islote. Este islote está en la mitad del canal de acceso al puerto de Barranquilla, solo 10 kilómetros. Y es grave que se presente esta situación porque en este punto es donde ingresan los buques. El río grande de la Magdalena ya no se ve tan majestuoso. Las playas comienzan a emerger y la tarulla verde predomina en sus orillas. Ahí se ve como un islote cuando el agua baja, se ve como si estuviera formándose como una arena ahí al frente. Las autoridades señalaron que en los últimos tres días el nivel del río ha disminuido 38 centímetros. El nivel se encuentra en 2 metros con 48 centímetros. Un nivel que ha venido presentando un descenso en los dos últimos días. Las bocatomas de los acueductos del oriente y sur del Atlántico comenzaron a presentar desabastecimiento. La pendiente a la baja es cada vez más crítica. Se asimila entonces específicamente como al año 2016. Los habitantes del corregimiento de Santa Rita en Ponedera ya comenzaron a presentar problemas por la falta de agua potable. Tres días completas sin el servicio. Mientras con Carrotanque las autoridades...